Buenos días y lo primero agradecer a los medios que hayan venido. Hoy toca sobre todo saludar y felicitar a todas las mujeres feministas que ayer llenaron las calles de dignidad, de rebeldía, de alegría y sobre todo de mucha lucha por sus derechos. En todo el mundo fue un éxito, pero desde luego las mujeres españolas dieron una lección tremenda de cómo se puede llegar a desbordar las expectativas de una movilización. Una movilización más que necesaria. Y no solo dieron una lección tremenda de cómo desbordar expectativas, sino que además dieron un clarísimo mensaje al Gobierno y a aquellos partidos que no entienden nada, que no han entendido nada de la lucha feminista y de la lucha en la calle de las mujeres y de lo que están reivindicando. Es imperativo legislar y presupuestar para el 50% de la población. Y no se puede seguir ignorando, no se puede seguir diciendo que no toca hablarlo o que esto ya lo abordaremos más adelante. Por parte del Grupo Confederal, las mujeres, aparte de estar ayer en las movilizaciones con nuestras compañeras, amigas, hermanas, llevamos trabajando mucho tiempo a abordar de alguna manera todas estas reivindicaciones que ayer se pusieron en la calle, la brecha salarial, los techos de cristal, las asesinadas por violencia machista, las que sufren violencia machista de distintas maneras. Y hoy queremos presentar una serie de iniciativas que hemos registrado y que siguen en la misma línea de recoger lo mejor que dio la sociedad española ayer. Y le paso la palabra a mi compañera. Hola, buenos días. Muchas gracias. Como decía mi compañera, el éxito de la huelga y las movilizaciones feministas de ayer demuestran que hay un clamor, una clara demanda para implementar medidas que consigan por fin acabar con las desigualdades de género y con las violencias machistas. La sociedad ayer, en bloque, pidió a este Gobierno que implemente de una vez las medidas estipuladas en el Pacto contra la Violencia de Género. Las preguntas que hemos registrado hoy, 236 preguntas, una por cada medida de las pactadas en dicho pacto, son preguntas no ya del Grupo Confederal, sino de toda la sociedad, que no se explica por qué el Gobierno está ralentizando, obstaculizando, no está implementando unas medidas que podrían acabar con la violencia machista en nuestro país. Queremos preguntar al Gobierno también que para cuándo unos nuevos presupuestos, unos presupuestos que escuchen todas las reivindicaciones de la jornada de ayer y que tengan en cuenta estas reivindicaciones. Unos presupuestos que deberían contemplar también medidas en favor de los cuidados, unas medidas que recogemos en la proposición no de ley que hemos registrado hoy, una proposición no de ley que, como digo, trata sobre el tema de los cuidados y que propone una serie de medidas que son de consenso en el movimiento feminista y que están encaminadas a que se reconozca, se visibilice la labor de cuidados que realizan las mujeres y que emprendamos un camino hacia la corresponsabilidad y hacia un modelo donde se comparta la responsabilidad en los cuidados, en tareas imprescindibles para la vida por toda la sociedad. Y, por último, ayer también salimos a la calle para recordar a las mujeres que ya no están, a todas las asesinadas. Sabemos que sin recordarlas y sin denunciar por qué murieron no podremos avanzar. Por eso también hemos registrado preguntas para saber por qué fueron asesinadas y cómo podrían haberse evitado las muertes de todas las asesinadas por violencia machista en el 2018. Bueno, pues, Bodía, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Yo creo que es un día muy especial para todas las mujeres porque, la verdad, estamos con un poco de resaca feminista emocional por todo lo que pasó ayer. De hecho, tenía como serias dudas de tener hoy voz para poder dar esta rueda de prensa. Pero, en cualquier caso, quiero empezar por dar las gracias a todas las mujeres que ayer salieron en las calles de todo el mundo, en cada esquina de este país, en cada pueblo hubo un trocito de lila, un trocito de morado, diciendo que nos merecemos un país mejor. Y creo que merecen ser dadas las gracias de forma especial a tres grupos de mujeres. En primer lugar, a las más mayores, a las que ya en los 70 tuvieron que pelear los derechos que ahora mismo disfrutamos y que han tenido que salir una vez más a pelear lo que nos corresponde como ciudadanas de derecho y que supongo que serán también las que saldrán en la movilización de las pensiones que tendremos la próxima semana. En segundo lugar, a las más jóvenes, de las que me considero un parte y que salimos también ayer a pedir cosas que hace poco eran impensables que se pudieran conseguir en este país, como por ejemplo libertades sexuales y que esto es la herencia legítima de lo que hemos venido viendo este último año con el No te creo y con el Me Too, que yo creo que son movimientos que desde luego han dejado una cicatriz importante en España. Y en tercer lugar, y me parece que es importantísimo decirlo más en esta casa, creo que merecen un reconocimiento especial todas las periodistas y profesionales de la comunicación que en los últimos días se sumaron al movimiento de las periodistas que paraban. Y creo que es especialmente relevante porque, fijaos, si estamos cuestionando lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país con el modelo socioeconómico y con la sociedad, que también vamos a cuestionar incluso no solamente todas estas condiciones dentro del mundo de la comunicación, sino también incluso la manera en la que contamos las cosas. Y yo creo que de esto las mujeres del mundo de la comunicación tienen mucho que decir y creo que fue desde luego uno de los elementos fundamentales que desestabilizó lo suficiente España como para que ayer la huelga fuese tan masiva como fue. Desde luego un éxito rotundo y sin paliativos, a pesar de todas las cuestiones que por el camino y todos los baches que nos hemos ido encontrando por parte de muchas personas en la sociedad, también de los partidos políticos. Ante esta torpeza del gobierno que no ha sabido interpretar desde el primer momento lo que las mujeres estábamos poniendo encima de la mesa, nosotras ayer decíamos con bastante ironía que menos lacitos y más dineritos. Y un poco de esto es de lo que queremos hablar hoy. ¿Qué pasa después de una movilización histórica como la del 8 de marzo? ¿Qué pasa después que se hace al día siguiente? Y nosotras lo tenemos claro, nosotras queremos legislar y queremos poner propuestas concretas encima de la mesa para que España sea ya desde hoy un país en el que las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho. En este sentido hay tres cosas que nos preocupan enormemente. La primera de ellas es que tenemos que empezar a descubrir cuáles son las cosas fundamentales y las cosas verdaderas por las cuales el gobierno no ha puesto en marcha el pacto de Estado. Siempre se dice que los políticos se pongan de acuerdo que tiene que hacerse con el feminismo. Ya nos pusimos de acuerdo, ya escribimos un informe de casi 300 páginas en el que hay 232 medidas de las cuales no tenemos aún a día de hoy ni un solo euro ni una sola propuesta. Por tanto queremos saber, y así lo hemos puesto en las preguntas, cuál es la fecha de ejecución para estas medidas, cuánto dinero se va a poner para cada una de las medidas y cuáles son las medidas y las reformas legislativas que el gobierno tiene pensado para cada una de las medidas del pacto de Estado. En segundo lugar, no podemos poner el contador a cero cada vez que empieza un año con los feminicidios. No entendemos por qué se hace esto. De hecho pensamos que desde que se ha aprobado el pacto de Estado hay un nuevo marco político en este país, hay un nuevo marco legislativo según el cual se tiene que contabilizar una serie de asesinadas que a día de hoy no han sido contabilizadas. Por tanto, y siguiendo las normativas a nivel internacional que ya nuestro propio pacto reconoce y también el recuento que hacen las maravillosas compañeras de feminicidio, hemos preguntado por cada uno de los feminicidios que ha habido desde que se ha aprobado el pacto de Estado. Porque pensamos que el recuento ya no puede ser anual, sino que este pacto de Estado tiene que marcar un antes y un después para la vida de las mujeres de este país. Y por tanto, no podemos decir que haya habido simplemente una decena este año, sino que lo que nosotras queremos decir hoy es que desde que se aprobó el pacto de Estado ha habido 33 feminicidios y hay que decirlo de forma calmada y de forma asertiva. Pero creo que estos feminicidios están a las costas y a las espaldas del Gobierno de España, que no ha hecho ni una sola política pública para evitarlo desde que nos pusimos de acuerdo todos los políticos y las políticas de esta Cámara. Por tanto, nos parece que la situación es de gravedad. Y en tercer lugar, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que se cuestionaba ayer en las calles de este país en el 8 de marzo, queremos reorganizar el sistema de cuidados. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el feminismo es también una propuesta socioeconómica para que el país vaya mejor. ¿Qué pasa con los cuidados? Pues que evidentemente los asumimos de forma mayoritaria las mujeres. Todas las personas que están en situación de dependencia, nuestros mayores y nuestros pequeños, y así también las personas con diversidad funcional, son normalmente cuidadas por las mujeres. No solamente en los ámbitos profesionales, sino también en los entornos familiares, donde no ha podido llegar la ayuda profesional, que por cierto reconoce la ley de dependencia desde el año 2006 que debería de existir. Hay un informe de la Fundación Alternativas, que no sospechosa de ser ideológicamente de nuestro grupo, que daba un dato que yo creo que es interesantísimo y que creo que tenemos que empezar a discutir en este país, que es desde el año 2010 hasta el año 2015, ellos calculaban que si se hubiese puesto en marcha todo lo que decía la ley de dependencia, a día de hoy podríamos haber creado más de 635.000 empleos públicos en el ámbito de los cuidados. En un país cuyo mayor problema, uno de sus mayores problemas es que no tenemos empleo y que hay un montón de gente desempleada y que las mujeres vivimos no solamente desempleadas, sino en una situación de precariedad laboral muy grave, que se pudiesen crear 635.000 empleos en solamente 5 años en un sector que evidentemente está a día de hoy muy feminizado, es una buenísima noticia para el crecimiento económico. Y por tanto pensamos que el Partido Popular debería de tomarse muy en serio este tipo de propuestas. Pensamos que el Partido Popular no solamente debería de ponerse las citos violetas, no solamente debería de poner en marcha el Pacto de Estado, sino debería de a lo mejor asumir que quizás para la situación de estancamiento económico y de pobreza y de precariedad que viven muchísimas personas en nuestro país a día de hoy, el feminismo sea una buena solución. El feminismo sigue siendo una buena salida para la crisis financiera y creo que ayer las mujeres dijeron que tienen muy claro esto. Por eso presentamos nuestra proposición no de ley que habla de toda una serie de cuestiones que deberían de suceder para que esto fuese posible. En primer lugar, como tenemos el Sistema Nacional de Salud, debería de existir un Sistema Nacional de Dependencia que atendiese a todas las personas que lo necesiten de forma integral, de forma garantizada para cada uno de los aspectos. También tienen que cambiar algunas de las cuestiones más básicas de nuestro día a día que garantizarían tanto la corresponsabilidad como la conciliación. Por supuesto los permisos, por supuesto la reducción de la jornada laboral y reconocer la educación infantil gratuita desde los cero años. Estas son cuestiones de las que hemos hablado muchas veces, que en su conjunto, en total, junto con otras, las hemos llamado a reorganizar el sistema de cuidados y creemos que esta es una herramienta muy útil para el Gobierno de España que tiene que poner en marcha cuanto antes. Y ya para terminar, me parece importantísimo que el Gobierno asuma que ya hay iniciativas legislativas que podrían estar solucionando estas cuestiones. Ya hemos registrado una ley de permisos, hemos registrado una ley de pensiones, hemos registrado una ley de igualdad retributiva, una ley de prestación por hijo a cargo. Muchas de estas leyes están ahora mismo vetadas y paralizadas por el Gobierno del Partido Popular. No es asumible que después del día 8 de marzo, con una movilización histórica, que las mujeres han dicho que pueda haber otro país, que creen que es posible hacer otro país, el Gobierno del Partido Popular siga mirando a otro lado, que desbloquee estas leyes, que las ponga en marcha, que les dé presupuestos para ponerlas a día de hoy ya en funcionamiento y podremos empezar a hablar de que vivimos en una democracia también para las mujeres. Gracias. Buenos días y creo que las valoraciones que han hecho mis compañeras sobre la jornada de ayer más las valoraciones que podemos hacer cualquiera de las personas que estamos aquí y que hemos estado ante un día no solamente histórico, sino ante un punto de inflexión respecto a lo que implica para una sociedad, implica para un país, implica para el mundo, aunque España haya sido precisamente de los países donde mayor seguimiento, mayor afluencia ha habido, el cambio que supone, ya digo, de toma de conciencia, no solo de todas las mujeres que ayer participaron en la manifestación, en las movilizaciones y que hicieron huelga, sino también de las mujeres que no pudieron o incluso no quisieron hacerlo, pero se pararon a pensar en ello y también de todos los hombres que facilitaron que esa huelga fuera posible, fuera un éxito y fuera masiva. Me parece que ese punto de inflexión es precisamente que estamos ante un cambio que de la misma manera que ocurrió con el 15M y que desde que llegó el 15M no pudimos ya permitirnos dejar hablar de política porque entendíamos que nos atravesaba en todos los aspectos, no solamente en las instituciones. Me parece que después de la jornada de ayer es imposible dejar de hablar de feminismo mientras tengamos una situación de profunda desigualdad, como venimos a remarcar en esas tres iniciativas que mi compañera Ángela ya ha estado detallando. Nos parece importante tomar el testigo de una de las cosas que el otro día decía Ada Colau en El Objetivo. Decía, además de agradecer al movimiento feminista, además de agradecer a las históricas, a las mujeres que nos preceden, que han luchado, que nos han dado un legado importantísimo, agradecer también a todas las jóvenes, que creo que yo ya no me incluyo tanto, a todas las mujeres muy jóvenes que ayer salían a la calle y demostrar ahora que en las instituciones, las políticas, los políticos, estamos a la altura. Creo que el Gobierno tiene que estar a la altura del ejercicio de dignidad que hubo ayer en las calles, en las calles de todas las ciudades y también de los pueblos, que quizás no eran unas imágenes tan masivas como podíamos ver de Madrid, como podíamos ver de Bilbao, como podíamos ver de Barcelona, como podíamos ver de otras ciudades, de Vigo, de Sixión, sino también de los pueblos, cómo se han movilizado, incluso en aquellos sitios donde precisamente la ruralidad y la media edad de las mujeres parecía que quizás no iba a tener el seguimiento que, sin embargo, tuvo. El Gobierno tiene que hacerse cargo de esto y tiene que hacerlo no solo con discursos, tiene que hacerlo no solo utilizando la palabra feminista, sino demostrando que puede incorporar iniciativas legislativas como las que hemos traído a esta Cámara, que las puede incorporar porque ya están, además, ya están planteadas, ya están para que se pongan en marcha, para que se tomen en consideración. Tiene que poner en marcha el pacto de Estado que desde el principio hemos dicho que para nosotras era insuficiente, pero queremos que cada una de esas medidas se lleve a cabo y se desarrolle, que tenga un calendario de ejecución y que tenga un presupuesto para ejecutarla. Por eso le preguntamos al Gobierno por cada una de esas medidas, porque va a vencer el medio año desde que se aprobó el 28 de septiembre y no hemos sabido absolutamente nada. Se supone que la mayor parte de esas modificaciones legislativas tenían que estar ya, aunque ahora nos estén diciendo que tuvieron reuniones y que hasta diciembre la ministra no había visto cómo poner en marcha eso. Estamos en marzo y seguimos esperando. Y, además de esto, como decía Ángela también, es muy importante no estar poniendo al contador a cero en violencia machista cada vez que hay una asesinada y parece que empieza el año y entonces volvemos a contar. Tenemos que contarlo desde la responsabilidad institucional que se adoptó en esta Cámara en septiembre. Desde esa responsabilidad tenemos que estar preguntándole al Gobierno qué dice cada vez que una mujer es asesinada en este país, qué dice cada vez que estamos ante situaciones de violencia y no únicamente de asesinatos. Queremos decirle qué piensa hacer al respecto. Y, por último, que entiendan que la huelga de ayer tuvo un seguimiento altísimo en lo que se puede computar en el empleo, pero que hay un trabajo que no está remunerado y que también tuvo mucho seguimiento ayer. Y ese trabajo no remunerado implica que tenemos que reorganizar los cuidados, que tenemos que reorganizar ese contrato sexual por el que los hombres están en el ámbito laboral y las mujeres, además de estar en el ámbito laboral en condiciones normalmente precarias, además se encargan de la sostenibilidad de la vida, de esto que hemos venido a llamar los cuidados y que permite que todo lo demás funcione. Por eso vamos con propuestas y por eso le recordamos al Gobierno también que dos veces ha vetado los permisos igualitarios e intransferibles. Y esta misma mañana escuchábamos que si no son intransferibles no van a servir para cambiar ese modelo social que tenemos ni para cambiar el modelo productivo porque al final acabarán, como ha ocurrido en otros países, cargando otra vez sobre las mujeres la responsabilidad de los cuidados, en este caso de las y los niños, los recién nacidos y las recién nacidas. Así que les damos unas cuantas ideas al Gobierno que esperamos que por responsabilidad política adopten porque creo que ayer se les tuvieron que mover mucho los cimientos viendo cómo estábamos pidiendo otras políticas, porque queremos también otro país porque ya tenemos una sociedad y parece que el Gobierno no se ha enterado. Gracias por ver el video.